¡Ey! ¿Cómo le va? Aquí Snowflake y está nuevamente en Robocraft, y hoy le traigo un robot, bueno, Arbor Gorila se llama, bueno, es un gorila, obvio, y le puse las piernas, este quedó medio cómico, que dio como corre, pero bueno, bueno, todavía sigue lagueando mientras sigan apareciendo, claro que sí, mira, no puedo pasar, es cierto, como tengo los brazos hacia adelante, ¡vamos! Mira como corro, eh, tirándome hacia adelante, corro, pero córrete, 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 inservible, córrete, inservible, ¿Qué quieres, inservible? Inservible eres, así se juega, como salto, acá están muriendo a los locos, ¿no? Me parece, a mí, no, 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 ahí, eso no va a funcionar, no va a funcionar eso de ahí, mejor vamos por aquí, mira como, eh, me rompieron, ¿tengo over dentro? Ah, cierto, si le había puesto over, ¿cierto? Por si me rompía la pierna, que son bastante débil, le había puesto over, a ver, vamos por aquí, que ahí estoy, estaba teniendo problema, pero yo no tengo problema en matar a ese, bueno, excepto en matar a esos tres, o esos cuatro, ahí sí tendría un poco de problema. Vamos, 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 que como corro, claro que sí, me gustaría que la cámara vos la pudiese poner donde vos quisieses, no siempre que estuviese en la parte de arriba, la parte más arriba, acá veo una estela, supongo que habrá un robot de ahí, ¿no? Vamos, 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 que si vamos a la base de ellos, ellos van a tener que venir por nosotros, aunque tenemos dos menos, ya entramos con dos menos. Bah, están tomando ellos primero que nosotros, así que tenemos que ir a matarlo nomás, nos queda de otra. A ver, mirá, mirá este de aquí, este de aquí que está solito, no sabe con quién se metió. Lol, pero le pegué un tiro y lo reventé al tipo. Este otro tampoco sabe con quién se metió. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, muérete, muérete, ahí va, perfecto. Este de aquí. Ven aquí, ven aquí. Ahí va, otro más que cae. Ante la garra del mono gorila, bueno, gorila. Acá hay otro, otro más. Otro más. Que cae ante mi poder. Ahí va, ahí va. Hay uno que es médico de ellos. Entonces tenemos que matar al médico. Voy a juntar toda la energía, así le puedo pegar lo más bien. Y lo atacamos ahí. En esta ganamos, en esta ganamos. Es obvio que ganamos. ¿Será que puedo subir aquí? Pues no. No, no puedo. Está ganamos, está ganamos. Le salimos ahí. Otro más. Que muera ante mi poder. Vamos a recargar un poco más y lo termino de matar del todo a este. Y otro más. Claro que sí. Cinco matamos. Nada más. Bueno, agarroñamos uno y lo demás lo matamos nosotros mismos. Pero por qué caja de diamante. ¿Qué? Esto para mí que está buggeado o algo. No sé. No entiendo. O sea, maté cinco. Y que no te da punto por matar a personas Solo no sé que habrá hecho y que salió primero Bueno y aquí le muestro el robot Que tiene cara de enojado Tiene cara de enojado el gorila Bueno aquí le muestro el robot que está bastante bien O sea bueno son así Son todos gris o negro Más que nada alguno con la panza blanca O algo así los gorilas Pero más que eso no tienen nada raro Y no pude probarlo over Porque la puse como over de adentro como había dicho Para por si me rompen la pata Que pero nadie tuvo la oportunidad de hacerme daño ni siquiera Bueno nuestro equipo parece que no tiene ningún noob Por así decir Porque el equipo contrario por ejemplo tiene uno que dice robo 4 Robo 11 Robo 43 Esos que dicen así robo hasta 50, 60 Son bastante malos Y este que tiene pero que está Ah está como Eh que está haciendo Que está haciendo ese robot Está como en la pata así como para atrás Pero haciendo no sé qué No, 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 no El día de De robot de diseño Robot de diseño Bueno aunque son medio feos No este es medio feo Ese Está bastante feo El Este de acá capaz que Bueno Yo no puedo subir esto Bueno al principio se me Tronco Que subo, que subo Que subo igual Que subo igual Vamos Como tengo la mano esa que tiene Pero, pero, pero ¿Por qué se levanta de esa manera? No, no tiene sentido Dale, dale, dale Que quiero, quiero ver aquel robot Aquí estaba Allá Aquí estaba Muévete Dale gorila Tú puedes Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Que salta bastante Ahí sube, 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 sube Déjame pasar, déjame pasar Déjame pasar que yo lo reviento Quería ver ¿Qué robot era? Este de acá creo que era, ¿no? Este de acá A ver cómo está Este está bueno Este por ejemplo está bueno Tiene una capa y todo Este está muy bueno Bueno, vamos a hacer Lo que vinimos a hacer aquí Que es matar a este de aquí Que está acá Pero porque te huyes A vos te reviento Mira, a vos te reviento Oh, mira todo lo que hay ahí El equipo contrario También tiene robot de diseño Ah, lo que sí Mira, yo caigo Con delicadeza caigo Este ya me habrá visto Estoy seguro Pero como no puedo subir por ahí Él va a creer que Que subo por ahí Pero como no puedo Voy a dar toda la vuelta Más vale prevenir que lamentar Que era resistente Lol Bastante resistente diría yo Vamos a cargar toda la energía Toda la energía Carga, 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 carga Carga Ahí va, ahí va, ahí va Mirá Ni sabe, ni sabe Ni sabe Ni sabe Y no supo tampoco Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué me quiere disparar? ¿Con qué me quiere disparar? Mira, te voy a romper las piernas Así no molestás más ¿A dónde quiere huir? ¿Y me roban el último kill? Ah no, lo maté yo ¿O no? Ah no, el que maté Y quitaba FK Bueno, estamos con otro robot más Que se llama Mech DB3 Terminator GT Creo que es del mismo tipo Que siempre pone DB3 DB4 Y GT al final Pero bueno Creo que tengo unos cuantos También robots de este tipo Y se supone que es un Terminator Cuando le ¿Cómo es? Que lo de Le pegan mucho O sea, lo despedazan Y queda la mitad robot Y la otra mitad Persona todavía ¡Wow! Pero ¿Qué hace mi robot? ¿Qué hace mi robot? Tiene la cabeza muy grande Para mí Le puse todo un poco No puedo subir montañita Porque la cabeza es tan pesada Que al chocar Me tira Claro que sí Mirá, mirá, mirá Mirá Mirá, mirá ¿Por qué está yendo por ahí arriba? ¿Se quería bajar? Pero bueno No pasa nada No pasa nada Ni sabía que tenía un Coso de humo de estos A ver, a ver, a ver Acá Acá, mirá Acá Despedazamos Acá despedazamos Acá despedazamos Bueno, casi despedazamos Acá despedazamos Acá despedazamos Acá despedazamos Vamos, vamos, vamos Ahí despedazamos Ahí se lo matamos Ahí se lo matamos Lo matamos Bueno, no lo vamos a matar Nunca, ¿no? Pero Uy, todavía Me rompieron La super cabeza Del loquito Este Porque hace los loquitos Cabezones No sé por qué Pero el tipo Lo hace así Este me cura Gol Y me sigue curando Encima Mirá, mirá, mirá Acá, sí, acá, sí Este de acá Este de acá, mirá No le estamos pegando A ni una, ¿no? Dale Le están curando A los médicos Y si lo curan A los médicos Es imposible matarlo Pero es imposible Matarlo A alguien Si lo curan Bueno, aquí Le muestro el robot Porque muchos robots No lo pueden mostrar bien Porque aparece La cámara Aparecería acá, por ejemplo Acá arriba En la parte superior Donde está el arma De robot Y bueno Ahí está Mirá, la mitad O sea, como dije Un humano Que está aquí Y la otra mitad Todo destruido Que cuando Bueno, cuando le pegan Y eso Que queda todo destruido Pero eso se llama Terminator, ¿no? Y bueno, está la parte de atrás Ahí que Bueno, le Rellené esto de acá Para que sea un poquito más De resistente Por así decir Sí, resistente Y bueno Le aplané la cabeza también Porque tenía todos los pinchos Esto Pelos y pelipincho Y bueno Le aplané la cabeza Para ponerle El arma esa de ahí Que Bueno La hubiera cambiado Tal vez para aquí Para este costado Estaría un poco mejor Y bueno Vamos a otra más A otra Elimination Ese robot Vamos Vamos Que va como que La cabeza se va cayendo Un poco hacia adelante A ver Si podemos agarrar A alguien por aquí Hay uno Disparando arriba De aquella montaña De allí Así que Si le vamos por atrás Él no se da cuenta Recargamos ahí Antes de disparar Y lo reventamos Y lo reventamos Al menos Vamos a matar uno Porque Mira acá hay uno Que está FK Siempre hay una FK No sé por qué Pero bueno Esta FK Y me lo quiere quitar Encima me chocó Y todo Que desgraciado Que ese tipo ¿Dónde está el desgraciado? Este desgraciado Acá Ese no era Creo que era otro Ese tape 10.000 Mira lo voy a dejar Que lo mata Este a ver si lo mata Y vamos a ver Si le robamos el kill ahí No Me quita el kill nomás A ver A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Me piso Lo estoy pisando Me puse arriba Pisándolo Y bueno Por acá me dejando este video Espero que les haya gustado Si es así Dale a like, suscríbete Comparte Y nos vemos en la próxima Pero no me olvido Aquí tiene en la caja Que una rústica Puro cubo Claro que sí